Hola Virgo, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de arcanos.com Dinero, negocios, finanzas, esta semana para ti Virgo Una persona puede darte una dirección equivocada y eso hacerte retroceder en los negocios Hay indicaciones que francamente son un truco, una treta, una estrategia para sacarte del mercado Que se hagan de manera amable, hasta graciosa, que parezca que todo está bien Es simplemente parte de todo lo que se está urdiendo Por ello tienes que sospechar, mantenerte alerta, despierto y seguir tu propio instinto Trabajador, dependiente, profesional de Virgo esta semana Hay alguien que está controlando realmente las cosas Hay alguien que maneja los hilos, que mueven a la organización Y esa persona es la que puede determinar que ciertas cosas no ocurran Tus superiores tienen que estar alerta porque tu capacidad de acción en cuanto a esto será siempre limitada Hay fuerzas poderosas que estarán en oposición Y es tu deber buscar la información necesaria y suficiente como para contrarrestar el impacto de sus acciones Solteros de Virgo, esta semana aquellos que están solos, que no tienen pareja Tú solo te enredas, tú solo pones obstáculos en tu camino hacia el amor Porque tienes que comenzar a creer en ti, en tus posibilidades, en lo que puedes lograr Si eres hombre, una vez que te convenzas de que es posible gustar y conquistar El camino estará allanado Y verás como las oportunidades comienzan a caer una tras otra Sin parar, simplemente porque tú estás en conexión con el mundo Puede parecer una solución en extremo facilista, pero no sabes el poder de convencimiento que esto te puede generar Si eres mujer Hay en ti cierta ingenuidad en cuanto al amor que sería necesario modificar Porque está bien actuar siempre de buena fe, esperar lo mejor de las personas Pero hay gente con la que no es bueno tener esta actitud Aprende a separar la paja del trigo Para que lo mejor que la vida te ofrezca sea con quienes realmente compartas tu vida Búscanos en Google Horóscopo parejas Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial Parejas de Virgo, esta semana novios enamorados esposos Una decisión equivocada puede llevar a vuestra relación sentimental hacia una situación de no retorno Hay que calmarse aquí Hay que detenerse y pensar con claridad y mucha objetividad Si eres hombre Quizá tu pareja tenga las cosas más claras Sería bueno que en este caso le des prioridad a las decisiones que quiera tomar Porque de acciones impulsivas ambos ya han tenido bastante Ahora lo que la vida les exige es tener una visión más serena, más sosegada Que se detenga a pensar antes de obrar Si eres mujer Tú solo quieres ser feliz junto a tu pareja Y está muy bien que así sea Pero hay cuestiones que tendrás que enfrentar Así te complican la vida Ten presente que es algo momentáneo nada más Meterse en situaciones difíciles para de ellas emerger mejor que antes Además que esto mejorará tu imagen frente a tu pareja de manera tremenda Porque al verte apasionada y decidida Habrá un renacer de su sentimiento por ti Muchísimas gracias Si deseas una lectura de tarot privada personalizada Ingresa a nuestro sitio web arcanos.com En la parte superior verás tarjetas de crédito girando al lado de nuestras fotografías y nombres Es donde debes ingresar Gracias por ver el video Gracias por ver el video